La siguiente canción se titula Pinocho y habla de la mentira como una defensa cuando te agobia alguna cosa, sobre todo en los niños. Es muy fácil que cuando una criatura se sienta agobiada, se invente alguna cosa para quitarse el muerto de encima y a partir de ahí pues intentar ser feliz en su parcelita. Hace poco un sobrino me explicaba una historia y me di cuenta que yo metía muchos efectos especiales como esta canción recrea un poco el imaginario de los niños. He querido también hacer una mención a estas donas de atropellas. Més, allò que et puguis imaginar, encara recordo la teva veu, murxant al meu costat. Cant a la teva cara, en necks i queixes, en letra en sang, que haré per vestir sang. No, no diré més tot el que m'has donat de mi tot. No, 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 no sobran res. No em trauré els queixals del senyor. Potser, d'aquí quin quants anys, el reggae de l'anestet. Sóc un pinotxo de friola que s'acosta al fond de l'edro. Aprofito les estones per somiar amb angelets. Pedra, paper i tisores. No, no retanis res. Baixat de la Mare Déu. Mil d'una. Entre mil tenen vots. Dira-li. Som de tercera generació. Cobre llits sense disseny. Aquest nen té problemes de tensió. Foteu-li gardela, sí, sí, s'ho mereix. Amb tots els comptes sempre guany el lloc. No, no direm més. Tant bo jo ho cregués. Ara, que poso un home a les cares. Que vaig conèixer-hi. Ara, que la vida se'm dispara. Sense dimoni, sense perill. No, no sóc cap mentider. No, no. Tinkenter. Tinkenter. Ara, que.. Tengenter. Pinar. Santana en titlebremem być���are ¡Gracias!